que pasa pinches estamos aquí en el canal vamos a hacer un unboxing que lo vais a flipar ahora vamos a abrir esta cajita que tenemos aquí lo pongo para que lo veáis directamente y comparamos tamaños y vemos las cositas bueno aquí veis el tamaño a ver mi panita es un poco enano pero el tamaño está brutal vete abriendo cosas pavo bueno 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 que ya ha salido de la caja aquí vamos a ver la cajita y que con el pues para poner en el otro lado que aquí me da toda la luz mira y que dormidito y que chingón y que con las manos de pianista puto amo letras en japo gira y que se vea la parte buena mira mira niño mil modricito a ver giro de otro lado mirad cómo da puñete si se da puñete bien riquín venga abre cosas por ahí espere 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 que voy para allá si no se va a liar aquí una ya ha salido ya ha salido la caja aquí madre sita mucha pieza brava el doblón doblón edición especial de su puta madre escucha que marca es esto y qué tal salen eso esas figuras bueno bueno vamos a hacer una cosa para que esto no se vuelva muy loco vamos a ir montándola y luego la vemos ya sobre la mesa esa mierda que se vean más cosas la verdad es que el troquelado viene de puta madre las piezas encajan en el troquelado muy bien y está todo muy bien colocadito está gustoso ya hemos sacado aquí todas las piezas aquí está el pollo piana chingona es ya nada bien recolinas aquí está el trocito cableado tiene pinta de cenis illuminati fenis tiene pinta de envolverse en llamas venga pues montar cosas pavo brutal 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 cara de fénix chingón como un puñito de fuego muy 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 bueno el pintado de las texturas y el pintado de la armadura 45 45 de 288 cuidado de los primeros si me ha tocado esta vez más alta el pintado de la armadura muy muy buen pintado muy buen pintado sí señor pero dejo un poco que se vea entero mira ahí el pajarra con fuego haciendo cosas luego una cosa que es muy gustosita que te viene un busto para que pongas al liqui dormidito hay eso bandero doblón voy a dar un poco aquí que se vea la vuelta fénix muy muy gustosito he visto una cosa que le he dicho que no me ha gustado mucho y es que mira aquí se ha caído un poco la pintura y es porque los cabrones no la han imprimado bien y aquí está la pintura un poquito desconchada eso está feo está feo de hacerse pero muy buena calidad eh si no es por eso que apenas se ve muy muy buena calidad esto es gustoso ¿se puede decir cuánto te ha costado? esta... 400 400 pounds 450 el hombre de los dólares madrisita enciende cosas enciende cosas ahí que se vea esto mira 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 como fue que ese ay mamá que te quiemo te molan las calaveras si la peana mola muchísimo la peana es brutal eso se vea pero si bueno hay riquín si se ve y fénix y que mira fénix está muy bien el efecto degradado del fénix está brutal la verdad eh mejor llorando lava que llorando como tu cuando te doy al street fighter pero bueno ahora me lo dirás paquete pero si si es gustoso eh viene para que le pongas también enciende la luz anda que si no no se ve nada distintas manos mano de puñete normal manos de pianista y luego puñete de fuego gustosito y puñete normal las camochas también son intercambiables le puedes quitar en vez de que tenga espérate quítale el casco le puedes poner o con casco o con pelete así camocha mire mire ponle pelete cago a la puta que con esa mano no hago nada mira ahí con el pelete y cala de chingol yo soy yo soy team casco 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 y ojos abiertos el sobón yo no no termino de verlo el fénix sobando no luego viene el cisne le da un abrazo esa gente siente el cosmo cálido en sus piernas claro pues brutal brutal poned en los comentarios que os parece si os parece que está guapa si os parece mierda puto ostia mira como cambia eh la lava si que verdad enfueguece más o menos ahí según le de si si efecto vulcano pues como se os queda el cuerpo pinches eh para más unboxing pedírselos a Ronnie XD que se gaste los dólares y y y y y y y y y Gracias por ver el video.